Hola a todos nuestros amigos de la Ruta 3RD, que les habla su amigo César Ramos. Les traigo algunas imágenes de lo que fue mi visita el día de hoy a la playa Bibijagua, donde pude disfrutar de este ciclovía que tiene acceso a algunos hoteles de la zona, también a Residencial Villababa. Como pueden apreciar, es un lugar que se presta a un sinnúmero de actividades para la recreación de la familia y para el disfrute personal. Como pueden comprobar en las imágenes, es una playa amplia, ya lo había dicho anteriormente, una arena blanca preciosa. En las imágenes se puede apreciar a la gente, algunos tomando el sol, otros dándose un chacuzón, algunos disfrutando de algunas actividades recreativas. Es decir, la playa Bibijagua te da muchas oportunidades para el disfrute personal y de la familia. Disfruten las imágenes y disfruten el video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita, darle like y compartir nuestro contenido para seguir creciendo. Muchas gracias, disfruten las imágenes y hasta una nueva entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!